La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. Inmadu, diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu, nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu, en Durvolo de la Sierra, Soria. Destinian Design, que es este, pues también tiene muchas cosas en cortina técnica. El tema de enrollables, por ejemplo. El tema de enrollables. Lo mismo, a menos. Bueno, distintas enrollables. ¿Ves? Y con todos sus tejidos. Tejidos tipo lino y resinado. En una gama amplísima de colores. Organzas con fantasía. ¿Ves? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tejidos translúcidos, tipo loneta. El tema de screenes y polis screens, por supuesto, en enrollables. Bueno, veis que es falsas sedas, metálicos. Y luego, estos mismos enrollables y estos mismos tejidos se pueden mezclar. Es decir, tú coges un enrollable y las secciones, las secciones en tres partes, en dos porciones, en cuatro porciones, con distintos colores y distintos tejidos. Y en esta opción, Fernando, de mezclar, ¿suele ser muy común en la gente? ¿Le gusta? Lo desconoce. Es que para eso estamos. Hay que orientar y enseñar a la gente la cantidad de cosas que se pueden hacer y que hay. Esto no lo conoce la gente. Hay varios fabricantes que veremos, no solo les tienen de sí, hay otros que también lo hacen, que en otros programas lo iré mejor pasando. Lo mismo. Con esos tejidos, que son los mismos que aparecen aquí, o sea, que se pueden mezclar. Con lo cual es amplísimo esto. Las enrollables, me hemos comentado, ¿ves? Todas vienen con opción de poner galería decorativa para que no se vea el tejido enrollado o no. Las propias galerías también que tienen diferentes opciones. Sí, luego veremos el tema de las galerías. Esta es una galería que ya viene integrada, que ya viene con la enrollable, pero luego hay un tema de galerías que se pueden poner a cualquier tipo de cortina, técnica o tradicional. Paneles, verticales, todo admite una galería decorativa. Que luego, al final de este programa, les echamos un repaso. Vamos con... ¿Qué vemos ahora? Un noche y día. Me he dejado, nos he enseñado, Gradulus también tiene su propio muestrario de noche y día. También diferente de tejidos y de todo. Bueno, este es el de Stein & The Sin. Y bueno, pues, noches y día. Ahora, como ya lo conocemos, porque ya vimos el todo día, un noche y día, vamos directamente y os enseño los tejidos que ofrece este proveedor. ¿Veis? Cosas... Bueno, distintas. Eso es lo... Cada proveedor tiene sus... Tiene sus... Sus cosas. Y hay muchos, ¿eh? Yo ahora mismo, por ejemplo, en la tienda, noches y día, os puedo enseñar de cinco o seis proveedores distintos. ¿Eh? Y todos diferentes. Bueno. Estos son tejidos para noche y día. De muchos de estos tejidos que estamos viendo, también se pueden hacer enjollables normales, paneles deslizantes y verticales. ¿Eh? Es combinable. Sí, en los otros catálogos de verticales y de lamas, de verticales y de paneles deslizantes, vamos a ver estos mismos tejidos. Bueno, pues, más de lo mismo, ¿no? ¿Veis? Bueno, hay muchísimos, o sea que no puede... no... esto es. Si estamos viendo, Fernando, es eso, que las variedades son casi, podríamos decir, infinitas. Total, total. Eso, un solo proveedor, ¿eh? Tiene muchísimo. Luego, cuando ya tienes media docena, pues... Ya hablamos casi del infinito. Infinitas. Infinitas. Pasamos a las... Bueno, vamos a ver un poquito las verticales de esta gente, porque, bueno, es muy extenso. ¿Ves? Aquí vemos una fotografía de una vertical de lama de 25, que ya en el anterior programa hablamos de ella. ¿Ves? 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 Aquí en la tienda, pues, aquí en la tienda, pues, hay distintas formas en lama de 127? Ahí son... aquí son unas ondas, aquí son unas curvas, con un tejido noche y día, una vertical de ondas. Bueno. En este caso, Fernando, la gente, una vez que conoce también este tipo, por ejemplo, las que estamos viendo onduladas con curvas, la gente es muy atrevida, ¿les gusta? Sí, sí, sí. De hecho, yo esta que la tengo aquí, pues, la he vendido muy bien, porque está aquí, ¿no? La gente lo que le cuesta es verlo aquí, hay que tener algo. Con las explicaciones no es suficiente, entonces hay que tener algo. Y esta se ha vendido muy bien, o sea, y es atrevida, es lanzada, es plata, ¿no? O sea, que sí se lanza la gente. Pues ya no somos más de ver y tocar que de verlo en el catálogo, ¿no? Sí. ¿Ves? Una vertical, que ya vimos en el anterior programa, de 25 centímetros, con varilla y con tejidos distintos. Otra, un tejido aquí, un tejido aquí. Bueno, es que es tremendo la variedad, ¿no? Tejidos, pues, bueno, pues todos, para verticales, de lamas de 127 y de lamas de 250, de 25 centímetros. Seccionadas, todas del mismo, en fin. Bueno, pues lo mismo, hay mucho, mucho. Y, bueno, luego estarían los paneles, que no los vamos a ver, porque es un poquito, muchos tejidos también, ¿eh? Eso es. Ya para terminar, casi, vamos, os voy a enseñar lo de las galerías. Vamos con ello. El tema de galerías, ¿ves? Aquí vemos una. Es aplicable a cualquier, no solo a un panel deslizante, a una enrollable, a una vertical, a una cortina tradicional. Es un complemento más, ¿eh? Y la variedad, pues, es tremenda. Hay muchísimas, ¿ves? Y la variedad de galerías, imitando a piel, veremos por aquí, muchas cosas. Maderas de distintos colores, texturas, ¿ves? Todo esto es para galerías decorativas. Imitando a agafia, imitando a piel. Míralo. Es, eso para terminar. Bueno, pues, con esto, Fernando, concluimos este programa en el que hemos conocido esos proveedores dentro de estas diferentes cortinas y esa orientación que realizáis en L&M Decoración. Y si te parece, recordamos también dónde estáis situados. Sí, estamos en el Pasaje Beltrán, en el Collado, y, bueno, pues, esperando a todos. Pues les esperamos aquí. También recordamos que en siguientes programas hablaremos, además… Estoy viendo algún proveedor más para ver lo que ofrece cada uno. Y en otro programa hablaremos de la impresión digital, que es muy extensa. Pues con ello nos quedamos. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Gracias. Gracias.